¿Qué es la actividad deportiva? En la arena tuvimos una demora de una semana, o sea que ya la semana entrante ya estaríamos dando inicio a lo que son las actividades indoor, lo que son adentro del gimnasio. Las actividades de afuera también, bueno, afuera es más sencillo, lo que es atletismo, que ya dio inicio, lo que es handball y lo que son las colitas de fútbol. Dentro de lo que es la arena, lo que es gimnasia rítmica, artística y volei, que ya ha iniciado con su trabajo de pretemporada ya por febrero. Y en el polideportivo en el sur, en Sol y Río, también daremos inicio a la semana que viene con las actividades que se venían desarrollando. Hay algunas nuevas que estamos replanificando, rearmando como para tener sorpresa de alguna actividad nueva. Seguimos con la parte de deportes náuticos, el convenio que hicimos con la institución de remo de acá de Carlos Paz, donde nosotros le brindamos los cursos de canotaje y remo olímpico. Eso sigue durante todo el año, ya está inscrito, o sea que es como que seguimos dando. Lo que es la parte de adaptada, de deporte adaptado, en conjunto con la subdirección de discapacidad, también hemos avanzado con el alquiler de la pileta. El año pasado se hacía con algunos andaribeles, este año la hemos alquilado en exclusividad, entonces vamos a tener más espacios, más profesores para brindar mejor servicio. También la actividad en los otros sectores de la ciudad, como el Distrito Oeste y el Distrito Sur. Sí, sí, todo lo que es, incluso con centros vecinales, con gimnasia de mantenimiento, estamos terminando de acordar. Un programa que iniciamos este verano con la Secretaría de Salud, referido a caminata y actividades con un seguimiento de profesionales médicos, de lo que es obesidad, hipertensión y todas esas cosas que saben los médicos, más que nosotros los profes. Eso también, si continúa este invierno. ¿Hay mucha demanda, Roberto? Sí, hay mucha demanda, como la gente está, por ahí no hemos sabido transmitir bien la información para las inscripciones, pero son los mismos lugares, los mismos horarios relativamente, con los mismos profesores, donde se inscriben los padres que quieren inscribir sus hijos y los adultos que ya saben cuáles son las actividades. Para todas las edades, ¿no? Para todas las edades, sí, estamos tratando de abarcar todo el espectro social y todas las edades para brindar actividades. Gracias.